Nos internamos a bordo de un mini countryman de Engasa... ...en un territorio mitificado... ...en un paisaje dibujado al milímetro... ...trazado a regla y cartagón... ...regado a manta por las acequias del Turia... ...visitamos la huerta valenciana... ...buscando un barrio, el barrio Roca... ...un barrio que hunde sus raíces en la misma tierra que le da sentido... ...su razón de ser... ...una tierra negra, fértil, feraz... ...que ha sido trabajado desde antiguo... ...por unos labradores que atesoran una técnica depuradísima... ...ancestral... ...viajamos con la denominación de origen Valencia... ...hasta Cachoret... ...para maridar su cocina valenciana... ...con los vinos de Miguel Velázquez y bodegas Los Frailes... ...bienvenidos entonces a un territorio... ...que queda justo al lado del paraíso perdido... ...entonces mi hijo me dice... ...a ti como te conoce en el barrio... ...choret, pues Cachoret... ...ca significa ca... ...y Choret viene de Melchor... ...en valenciano... ...al adulto se dice choro... ...y el diminutivo Choret... ...fuimos desarrollando el tema de los arroces... ...entramos con arrocerías... ...pero ahí van surgiendo... ...pues esas tapas que conocemos... ...que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas... ...estamos en el corazón de la huerta... ...pues un restaurante de cocina valenciana... ...proveernos del kilómetro cero... ...en cuanto al tema de verduras... ...y todo lo que podemos... ...en cada momento que nos da la huerta... ...diferente época del año... ...pues aprovechar... ...mi cocina, yo de cocinera... ...pues la verdad, cocina casera... ...pero qué pasa, que ya viene de mis abuelos... ...mi abuelo por ejemplo, éramos de Moncada todos... ...y él todos los años hacía la paella de los quintos... ...y aquí la verdad es que como estamos en el medio de la huerta... ...pues la gente le encanta... ...pues el plato estrella de aquí es... ...la paella valenciana con alcachofa... ...cuando es en temporada... ...y luego con los otros platos... ...o sea, mi abuela... ...pero la mujer de mi abuelo por parte materna... ...era una gran guisandera... ...tanto con caracoles, con salsitas, con cocidos... ...la verdad es que hoy hemos tenido el gran propósito... ...de hacer un almuerzo maridaje... ...porque la cultura de almuerzos en esta zona... ...está muy arraigada... ...nos llamó lo que es Miguel... ...que es el dueño de la bodega de Los Frailes... ...en Terra del Salforins... ...también una bodega muy tradicional, familiar... ...ensambla muy bien con nosotros por nuestro negocio... ...nosotros también partimos de una agricultura de kilómetro cero... ...en cuanto a compras y producto... ...y la verdad es que seríamos como el restaurante maridaje perfecto... ...para los vinos que lleva Miguel. Tenemos un plato tradicional... ...que es un clásico aquí en el restaurante Cachoret... ...es un pimiento rojo que asamos nosotros... ...de acuerdo... ...lleva ajo, miga de bacalao y mojama... ...antiguamente no había neveras, congeladores... ...menos horno de convección y al vacío... ...con lo cual los encurtidos y la sal formaban parte de... ...de esta parte de conservación. Habíamos pensado maridar el plato con Blanc de Trilogía... ...Blanc de Trilogía es un blanco... ...es el único blanco de la casa... ...de la finca, son tres variedades... ...dos autóctonas, Moscatel, Verdil... ...y una tercera es Sauvignon Blanc, ¿no?, adoptada... ...es un vino aromáticamente muy intenso... ...donde se muestran particularmente... ...pues las notas así florales del Moscatel... ...lo que ofrece, si nos fijamos, es en boca... ...pues ciertas notas cremosas... ...acompañados con un final muy ácido... ...bueno, un poquito ácido, ¿no?, quizás ese Sauvignon Blanc... ...que hace que sea muy apetecible, muy, muy... ...que sea un vino que es muy evocador, ¿no?, que te invita a repetir. Croquetas de bacalao, receta de mi abuela... ...y luego tenéis un pisto que en varias zonas... ...unos dicen titaina, el otro es tomata, pimiento, toyina... ...sería mojama, en salmuerra... ...se corta a dados, piñones... ...pimiento verde, pimiento rojo, tomate... ...dolomitas, ¿vale?, Dolomitas es un proyecto que nace... ...de un monasterio y de suelo, de un suelo particular... ...de suelo dolomítico, es el paraje de la hombría de Fontanás... ...y de ahí nace, ¿no?, este no tiene crianza en barrica... ...no tiene nada, ¿vale?, solo monasterio... ...cuarenta y cinco años en este suelo... ...luego nace su hermanito, que es el calcario... ...que es el otro suelo que existe... ...en Fontanás, de Salforins... ...y entonces tenemos un monasterio y el suelo dolomítico... ...es el suelo calcario. Aquí tenemos alcachofita, ¿vale?, ya no hace falta... ...que os diga de dónde vienen estas alcachofas. La Danza de la Moma, la verdad que es un... ...es un viñedo muy viejo de Monastricht... ...ensamblado con Marcelin, ¿vale?, Marcelin es una variedad... ...pues muy innovadora, es un poco el mestizaje... ...entre una viticultura marítima atlántica... ...y una más mediterránea. Es un vino de capa alta, ¿de acuerdo?, con una estructura potente... ...es un vino carnoso. Monastricht, sobre todo, es una variedad muy aclimatada... ...la uva mejor aclimatada, la variedad mejor aclimatada... ...y el Marcelin, en el suelo en el que está... ...alcanza un equilibrio bastante bueno. Esto es un allípebre, ¿vale? Es un plato tan sabroso... Potente y graso. Tan graso que, pues bueno, habíamos pensado... ...mi 771 es el... ...es el Monastricht de Viña Vieja, 85 años... ...es un poco el homenaje a 13 generaciones trabajando. Potanas tiene, para mí, tiene una magia que es difícil de encontrar... ...y que lo hace muy único... ...y es esa mezcolanza entre el clima continental meseteño... ...o el clima marítimo mediterráneo. Bueno, Mario, después de probar el Mini Countryman híbrido... ...¿qué te ha parecido, sensaciones del vehículo? Yo, en el Countryman híbrido, lo que más me ha impresionado... ...es la fuerza, ¿no? ...la propulsión trasera del motor eléctrico... ...para mí es lo más impresionante del coche. Luego, sí que es verdad que lo que también asombra mucho... ...es que no hace ruido. Una de las cosas que más me ha llamado la atención... ...cuando estaba dentro del vehículo... ...es el indicador de voz que te sale en el cuadro de instrumento. Vale, el indicador ese que vemos... ...es lo que nos indica que está funcionando el motor eléctrico... ...y el motor de combustión. Los tres modos eléctricos que tenemos... ...es 6 battery, para ahorrar la batería... ...que estaríamos solo en motor de combustión... ...luego tenemos el auto y drive... ...que es donde el coche ya lo gestiona el solo... ...y luego el maxi drive... ...que con el maxi drive es cuando vamos a disfrutar... ...de una experiencia única en modo eléctrico. En la tracción funciona, que es tracción trasera del motor eléctrico... ...y tracción delantera del motor de combustión. No es una tracción comunicada mecánicamente... ...pero sí que es tracción a las cuatro ruedas. La etiqueta que nos corresponde es la de cero emisiones... ...con eso nos va a permitir por ejemplo entrar en la zona centro de Madrid. Así se respira este oasis... ...así lucen la huerta, sus recetas... ...y los vinos de los frailes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!